Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo del Medal of Honor Warfighter en el modo zona de conflicto donde hay 5 puntos en el mapa que se activan al azar, un equipo los tiene que defender y el otro equipo atacarlos y explotarlos. Esta vez me ha tocado en el equipo defensor, el primero que consiga o defender 3 o destruir 3 gana. Vamos a ver qué tal. Quiero defender este punto. Me ha alejado mucho del punto. Voy a acercarme un poco porque... Por aquí creo que hay uno, por aquí adentro. Vaya, qué tirote me ha dado. Mi compañero Batigoldar, que está en el otro equipo. Qué cabrón el tío, eh. Me ha dado uno por aquí, por la derecha. Bien. La han armado, la han armado. Ay, lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, fatal, pero fatal, eh. Me encargo. Voy a tirar la avioneta, esta. La avioneta. Que marca a los enemigos en el mapa. Vaya, me han matado. Venía un tanque. Un demoliciones, vamos. Salgo con el compañero. Vaya, ese se me ha escapado, ese. ¡Habba! Desde el helicóptero me ha matado. Nos la han explotado. Vamos perdiendo ahí. Nos han explotado el punto S. Nos toca defender este. Qué bueno ahí. Buenísima. No me ha visto, parece. Buena. No veo nada. Tiene una cegadora. Me cargaba uno, pero me mató el otro. Había dos tíos más detrás. Qué mal. Llevaba una buena racha ahí, eh. Ahí por detrás, a ver si viene alguno. No veo nada. Buah, me ha matado. Tengo el arma que dispara de un tiro, eh. No tengo automática. Ahí va, en el suelo agachado, no lo he visto. Qué cabrón el chaval este, eh. Y agachado. Yo pensé que estaba detrás de la pared. Qué bien lo ha hecho. Uff. Vaya. Qué mal. La verdad es que yo hay a veces que apunto fatal, 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 eh. Ahí hay un montón, eh, de gente. Ahí hay un montón, eh, de gente. Vale. Vamos, me ha tirado una cegadora. Cuidado. Que no va a dar nada. Ah. Vino por el otro lado. La han activado, cuidado. 32 segundos para que explote. hay uno por aquí atrás le mate con el hacha te mate con el hacha tomada pero me ha matado un mortero activado otro vale la han desactivado muy buena 6 segundos 5 quedan para que desactive otro vale hemos defendido bien ahora se activará otro en unos segundos me comí la granada de mate pero me comí la granada un momento voy a subir la cámara se ha bajado y no se ve los objetivos y el tiempo ahora vale seguimos vale 1 a 1 están activando están activando creo vale la han desactivado bien asistencia mandado mira uno ahí escondido están tirando morteros y de todo ahí viene uno viene uno ay me mató hay uno por aquí abajo en el agua vale asistencia a la asistencia hay un franco que así me mata mientras mataba a ese van por el agua van por el agua van dos vale maté a uno el otro me mató me vio me han dado el galón de este arma matará 20 te dan galones con cada arma uff había tres tíos vaya me comió unas granadas que han echado me han matado también a mi compañero me ha apuntado fatal otra vez me ha apuntado a dos metros de él oh me comí la granada la vi tarde casi le mato antes de que lanzara la granada 10 de vida 100 viniendo por ese lado como van a mi compañero subí a uno yo estaba marcando al otro voy a subir otra vez la cámara que no sé por qué se baja vienen por dentro del piso resistencia resistencia vale hemos ganado la defensa del punto 1-2 ahora hay que defender a aquel si le defendemos con éxito ganamos la partida le mata pero no veía nada me voy a poner la munición especial que siempre se me olvida ponérmela bueno han 30 balas que quitan bastante más vale se han cargado aquí increíble que malo soy como me la ha liado como va la partida 24-19 va muy bien pues es que he muerto varias veces por apuntar fatal tengo el avión le voy a soltar para que me marque enemigos dentro del faro hay hay dentro del faro mira dos por lo menos tres una racha un poco mala ahora destruir el helicóptero de este para que no moleste bajado bajado munición especial adentro había gente no sé si todavía sigue habiendo gente aparecer con el compañero otra vez da uno ahí queda un minuto si aguantamos el minuto ganamos poner la monilla 30 segundos bien tres segundos esto ya está ganado ganamos muy buena muy buena partida aunque por el momento me estanca un poquillo pero en general creo que me ha salido bien si mata 28 y muerto 21 no está nada mal aunque como he dicho antes muchas que muerto ha sido por fallos míos de apuntar fatal pero bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy adoro bastante este y bueno un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo no pero no lo